¿Qué es eso? ¿Qué es una gaseosa? Me tiene mucha burbuja ahí. No quiero generar competencia, pero ha pasado algo. Yo estuve analizando lo que ayer ha dicho Nato sobre buscar oportunidades, sobre el marketing. Y bueno, viste, considerando que Daniela ha lanzado un perfume. ¿A vos te ha dado algo? A mí no me llegó nada todavía. ¿Qué paní? Esperen, quiero decir que están pecando de antetiempo porque los tengo acá. No sé, a mí no me llegó nada. Yo no te voy a acercar. Algo está pasando. Yo no te voy a acercar. ¿Sí? Bueno. Acá está mi perfume. Yo como ella no te traía nada, he lanzado, no soy Daniela Gutiérrez, voy a empezar desde abajo. Voy a empezar. Claro, bueno, por eso yo no voy a llegar acá con todo. Voy a empezar desde abajo, voy a empezar desde el piso. A ver. Entonces he lanzado mi desodorante de piso. Perla Pasión. No, impresionante, Perla Marina. Es Perla Pasión, lo podés conseguir en todos los comercios, Perla Pasión. Escuchame, ¿vos sabés la cantidad de gente que paga por un espacio acá vos pagado? Te digo, ¿qué hay que pagar? Sí, 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 sí. Si vos querés que yo lo nombre, mamita. ¡No, no, pero yo! Lo que hago yo. Yo lo digo, ¿qué? ¿Un chivo? Ah, ¿por qué es un chivo? Bueno, no, bueno, pero miren, un desodorante de piso fresco, pasional. ¿Vos? Pasional. Pasional, muy pasional. Vos vas a tener ganas de tirarte al piso, hacer la yogación. Todo con Perla Marina Pasión. Agradezco a mi tía que está haciendo acá, me lo hizo en el pain. Y le mando un beso a mi abuela que es su cumpleaños, le voy a mandar un... Un... De regalo, de regalo. ¿A mí me trajo algo de regalo? Esto es para vos. Ah, ese es para mí. Te va a alcanzar para toda la cocina del canal. Te va a alcanzar para toda la cocina del canal.